Música Muchas gracias al Ayuntamiento de La Orotava por acoger un año más esta feria que como comenté en el año pasado es la segunda feria más veterana de todo el país, seguida de la gran feria de la ciencia de Sevilla. Esa perseverancia ha conseguido que tengamos una actividad que ya es un reclamo para la agenda cultural de Tenerife, una cita fija en el calendario cultural de la isla de Tenerife. Presentamos la decimosexta edición de la feria de la ciencia que este año viene con un montón de novedades como veremos ahora y dedicada, tematizada en la química. Este año estamos celebrando el año internacional de la tabla periódica y por eso hemos decidido que varias cosas de esta feria giren en torno a la química. En primer lugar, nuestro cartel, donde además hace mención al tema que fue galardonado como el premio Nobel de química de este año, que fue la batería de litio. Esa batería de litio es la gran protagonista de nuestra feria y un invento que todos llevamos en el bolsillo, además, no en el teléfono móvil. La feria de la ciencia se va a celebrar el próximo 17 de noviembre. Bueno, la Fundación Caja Canarias alcanza este año la sexta edición de su convocatoria de ayudas a proyectos de diferente índole, sociales, culturales, entidades históricas, educativos, deportivos. Más de 70 iniciativas han sido seleccionadas con una dotación total de 400.000 euros. destacando, no solo en esta edición, sino en las anteriores, el alto nivel de todas las propuestas presentadas. Concretamente, Feria de la Ciencia es una de las 102 propuestas que se presenta a la convocatoria de proyectos culturales. Y tras ser valorada, positivamente, lógicamente, por su carácter innovador, proyección de continuidad, impacto social, repercusión, bueno, pues es seleccionada junto a otros 16 proyectos con una dotación total de 100.000 euros. Felicitar a Juanjo, a Feria de la Ciencia, porque consideramos que está abierta, es una propuesta abierta a la comunidad educativa en su conjunto y que acerca a la ciencia a las familias, rompiendo esa brecha de género existente en las carreras, en los estudios de ciencia. Para terminar, como vecino de la Villa, felicitar también al Ayuntamiento y a Francisco Linares por abrir las calles de la Rotava a propuestas tan atractivas a la familia como esta. Muchas gracias. Bueno, pues yo para sumarme a todo lo que se estaba aquí hablando, una pues sentirnos realmente contentos, felices, de que la Feria de la Ciencia de nuestra Villa esté cumpliendo 16 años. No sabía que era la segunda feria más antigua de toda España, pero eso es un éxito doble todavía. Creo que nuestro éxito ha sido en darle continuidad siempre, en que durante 16 años, desde aquel año uno en el que Juanjo, vino a plantearnos hacer una feria de algo que no se había hecho nunca. A partir de ahí, pues yo creo que hemos ido cogiendo cuerpo, ya la gente está llamando y preguntando cuándo es, y es una fiesta con una participación, efectivamente, como Juanjo dijo antes, del ámbito familiar completo. No es una feria para venir y ver cosas, sino para participar en ella, interactiva al 100%, con un trasfondo pedagógico y educativo eminentemente importante también. Por eso le hemos dado participación activa a que los centros, a que los colegios, a que los guíes formen también parte. A lo largo de estos 16 años, pues hemos tenido el proceso de una consolidación plena de lo que es la Fundación Canario Rotava de la Historia de la Ciencia. A lo largo de estos últimos 5 años somos ciudad-ciencia y en ambas cosas ha jugado un papel importante, sumamente importante, que la Feria de la Ciencia le hayamos dado continuidad siempre. Bueno, vamos a hacer un experimento, aquí lo vamos a ver en chiquitito, una reacción que es muy simple, vamos a tener agua oxigenada, que realmente es un producto que tenemos todos en casa, porque siempre lo usamos para cuando tenemos que desinfectar. El agua oxigenada de forma natural da agua y oxígeno, pero claro, lo hace muy lentamente. Entonces, si nosotros le añadimos una sustancia que se llama catalizador, que hace que sea más rápido, bueno, pues da lugar a un desprendimiento de oxígeno de forma muy rápida. Si tenemos jabón, claro, lo que vamos a formar es una gran cantidad de espuma, que en realidad es lo que vamos a ver ahora en escala pequeñita y que intentaremos hacer a gran escala el domingo en la plaza. Bueno. 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 Gracias. 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 Gracias.